Gracias a nuestros amigos de Mentes Expertas, lo que estamos haciendo hoy es darnos un espacio de reflexión para poder pensar todos nosotros en quién podemos convertirnos mañana. Porque en el fondo todos y todas somos capaces de reinventarnos diariamente, pero para eso necesitamos muchas veces un foco y ese foco o ese objetivo nos lo dan nuestros sueños. ¿Cuántos tenéis miedo? ¿Podéis levantar la mano? Cuanto más miedo tú tengas, menos posibilidades de conquistar tu sueño. Cuanto más determinación tengas, más posibilidades vas a conseguirlo. Una fantasía no se evade de la realidad, pero un sueño te ha de poner las pilas. Si no te pone las pilas, no estás hablando de algo que realmente te ilusiona. No vamos a conseguir muchas de las cosas que nos proponemos en la vida. Desde luego si no las intentamos, ninguna. Muchas las vamos a conseguir, pero las que no conseguimos, las que no conseguimos, si las hemos peleado, como el guerrero que llevamos dentro, es maravilloso. No hay frustración y nadie nos va a juzgar por ello. Y nadie va a mirarnos raro, nadie nos va a mirar mal. Al revés, nos vamos a sentir muy orgullosos nosotros y el resto del mundo. Nunca te olvides que cuando seas muy mayor, lo único que dibujará una sonrisa en tu rostro es recordar aquellas cosas que hiciste con el corazón. Y miles de veces me enfrento a la situación, como nos vamos a enfrentar todos, de la cabeza me dice que tengo que hacer esto, pero resulta que mi corazón me dice que tengo que hacer esto. Por eso, intenta hacer el mayor número de cosas posibles en tu vida, que las hayas decidido de corazón.